Mi familia no me ven Piensan que yo vivo bien Porque estoy en otro país Se creen que yo soy feliz Si mi familia supiera La desdicha de mi suerte La amargura que estoy pasando Me mandarían a buscar Y en la noche cuando me acuesto Cansado de trabajo Pienso en toda mi familia Que tristeza hay en mi alma Y en la noche cuando llego Pienso en Alfa, Rosa y Lidia Miguel, Ángel, Ángel, Ángelita Que son mi propia familia ¡La familia! Eh, la familia, eh, 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 la familia Eh, la familia, eh, 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 la familia Yo sé bien que nada es fácil Cuando uno nace sin nada Para uno ganarse el pan Tiene que trabajar duro Esto aquí no es como lo pintan Aquí hay que bajarse doble Y por más que uno afane Nunca rinden los chelitos Mi apellido es el del pobre Que tiene que buscar vida Hay dejar a la familia Para buscarle comida Algunos con mucha suerte Consiguen una visa Otros cogen una yola Dejando atrás a su familia La familia, eh, 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 la familia Que aquí se pasan Discriminaciones por todos lados Aquí hay que hablar otro idioma Por más esfuerzo que hago A veces te quedas sin nada Para mantenerle a mi familia Algo con que sostenerse Hago miles de sacrificios Para poder ayudarlo a encaminarlo Pa' mi casa Pa' mi casa Yo me voy Pa' mi casa No me detiene nadie Allá tengo mi ranchito Pa' mi casa Mi vencedora Si me enfermo allí me cura Allí tengo a mi madre Pa' mi casa Tengo a mis hijos ¡Ajila, ajila! ¡Sabroso! ¡Latinos que embarcan o hacen nuestra tierra! ¡Latinos que embarcan o hacen nuestra tierra!